Una mujer fue detenida en el partido de Tigre por comercializar ilegalmente aves exóticas. ¿Cómo la descubrieron? A través de un sistema que se llama Alerta Tigre Global. Los vecinos efectuaron denuncias. La policía de Tigre empezó a investigar el asunto. Citaron a la mujer, porque vendía las aves a través de Facebook, de la red social Facebook. Citaron a la mujer en una estación de servicio y miren ustedes. Aves que son silvestres. Está prohibido totalmente comercializarlas. Tenía pichones de tucán, jilgueros, cabecitas negras, también cardenales. Algunos pájaros que están en vías de extinción. No está permitido venderlos y esta mujer los tenía en su casa sin ningún tipo de habilitación, ningún tipo de cuidado para las aves que vendía ilegalmente. Pero además sin ninguna medida de profilaxis, teniendo en cuenta que esto era una casa normal en un barrio, con respecto a la protección de sus propios vecinos ante eventuales enfermedades transmitidas por animales, lo que se conoce como zoonosis. Violando la ley de defensa de los derechos del animal y también incluso las leyes de protección contra los animales silvestres. Esta mujer ilegalmente vendía estos animalitos en la zona de El Talar en el partido de Tigre. Todos los animales rescatados fueron llevados a una reserva en la zona del Delta de Tigre.